.com.ar, te queremos agradecer. Yo personalmente, a mí, mi carrera me cambió para bien cuando te entrevisté hace muchos años en Animales Sueltos. Creo que Animales Sueltos, que terminó siendo el programa político más importante de Argentina, tuvo dos o tres turbinas, y una de esas turbinas fuiste vos cuando viniste y te sentaste y diste una nota. Y además, a mí me generó cierto lío, porque todavía ahora me gastan a veces en algunas páginas de Facebook. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Puedo decir algo con respecto a eso, ya que lo nombrás y no te emplomo más? Y gracias por el espacio que me han dado, que es muchísimo, a los dos. Con respecto a aquella circunstancia nuestra, yo tuve una charla extraordinaria con vos en ese momento. Muchas veces, vos lo sabés tanto como yo, porque vos y yo somos los protagonistas de esa entrevista, ha dado la vuelta al mundo. A mí no hay lugares donde no me hablen de eso. Me convertiste en una especie de Dalai Lama. Soy la hermana Teresa de Calcuta. Y yo, no solo por defenderme, sino por tratar de hacer un poco de justicia. La verdad es que siempre dije, no sé si te habrás llegado, porque estas cosas normalmente las digo afuera, en el exterior. Pero siempre dije que me parecía muy injusto que se la agarraran con vos, porque lo que vos hiciste conmigo fue todo lo contrario de lo que lo Agilada critica. Lo que vos hiciste conmigo fue darme un espacio y unas pausas para remarcar cada cosa que yo decía, que es todo lo contrario de no estar de acuerdo. Así que yo quiero que sepas que yo no solo te defendí, sino que creo que vos estuviste muy bien. Estuviste mejor vos que yo. Y ahora me voy a pegar la segunda ducha caliente del día, porque la primera me la pegué la semana pasada. Te quiero mucho, hermano, y te agradezco porque que me digas esto me emociona profundamente. ¿Por qué fue eso, Ricardo? Yo jugué tres paredes con vos para que vos hicieras tres golazos y que vos me digas esto me emociona enormemente. Exactamente, estaba jugando a tres bandas y la Agilada eso no lo entendió y aprovecharon para atacarte porque hay gente que está hecha para eso, para atacar, para construir jamás. Quedate tranquilo, a mí no me pasó eso con vos, todo lo contrario. Te mando desde mi corazón lo mejor para vos y seguí así. Por favor, gracias, Ricardo. Chau, querido. Marín, un grande, un gusto. Gracias, hermano. Bueno, me entró al hígado. Bueno, reponete. Porque ese momento fue hermoso, fue lo que, dos minutitos fue, fue un ida y vuelta con Ricardo muy profundo en Animales Sueltos, donde estábamos hablando, y él empieza a contar que nunca, porque es así él, nunca había aceptado una, nunca aceptó un papel afuera en Hollywood. Entonces yo le digo, ¿pero no te interesa este a Hollywood? No, me dice. Entonces yo le digo, ¿pero no te interesa un avión privado? Además, creo que él no había ido a una candidatura que... Claro, pero creo que, porque él me dice que solamente le ofrecían papeles de narcos. Entonces le daba, él dice, pero escúchame, ¿por qué ponen el estereotipo latino como narco? Le dijo a los producciones en ese momento, no había nacido todavía la, viste, todo el contexto narco.